El hombre con la nariz más larga de la historia Thomas Weathers fue y sigue siendo conocido como el hombre con la nariz más larga de la historia Imperfección que no le impidió continuar con su vida, ni convertirse en un artista del circo En el siglo XVIII Reportes históricos cuentan que Weathers viajaba por toda Inglaterra Ya que fue miembro de un circo callejero Y aprovechó su enorme nariz para exhibirla como parte del show Y ya está, y nos vemos en el próximo vídeo Y no te olvides de suscribirte o seguirme Para más datos que no te servirán para nada en tu vida Pero aún así, quieres escuchar